El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas presentó este jueves la investigación La Calidad Educativa en la Escuela Multigrado, que analiza las condiciones en que maestros de zonas rurales imparten clases, las deficiencias del sistema y los retos que enfrenta esta educación en Nicaragua. Y para analizar los resultados de este estudio, hoy nos acompaña en esta noche Alex Bonilla, Especialista en Educación del IEP. Muchas gracias Alex por acompañarnos hoy en esta noche. Muchas gracias Carlos. Comencemos por el principio. ¿Qué es la educación multigrado y cuál es su importancia en Nicaragua, principalmente en sectores rurales? Bueno, la escuela multigrado es aquel tipo de escuela que está ubicada en el contexto rural y es parte de la oferta que todo sistema educativo dirige a ese segmento de la población ubicado en esas zonas. Se caracteriza porque en sus aulas de clases hay niños y niñas de diferentes grados y esto es porque la matrícula para un grado puro no se completa. Un maestro atendiendo una cantidad de estudiantes de diferentes edades, de diferentes culturas y lógicamente que también se trata de un espacio con mucha diversidad sociocultural. Entonces, en síntesis, la escuela multigrado es aquella donde un maestro atiende a una cantidad determinada de niños. Hay muchos tipos de escuelas multigrado. En Nicaragua tenemos una tipificación de cuatro tipos de escuelas. Una escuela unidocente, un maestro atendiendo los seis grados de la educación primaria. Ya te imaginas lo complejo que resulta eso. Una escuela pluridocente donde hay más de un maestro atendiendo a toda la matrícula existente en esa zona rural. Escuelas periurbanas que también son multigrados como resultado de migraciones que se han dado en los últimos años tomando en cuenta que las dinámicas sociales de la ruralidad son llegar a las áreas urbanas para repoblar algunas zonas que normalmente no han sido ocupadas. Y la otra es la escuela multigrado plurilingüe. Esa corresponde específicamente a la que da al Ministerio de Educación la oportunidad de atender a los niños y niñas de comunidades étnicas y afrodescendientes en la costa caribe. Ahora analicemos los resultados de este estudio porque los datos que ustedes han encontrado son impactantes y brutales para la realidad política y social de Nicaragua. El estudio fue realizado en 157 comunidades rurales de 13 departamentos y entrevistaron a 287 maestros a través de 15 grupos focales. Hay un dato que a mí me llamó mucho la atención que tiene que ver con el hecho de que el 78% de estos maestros dijeron que no tienen apoyo pedagógico del MINED. Sí, efectivamente. Las condiciones de dispersión de la escuela multigrado en el contexto rural imposibilita una permanente llegada a la escuela para conocer cuál es el estado, cuál es el avance en el aprendizaje de los estudiantes, pero también conocer cuál es la necesidad que tiene el maestro para enseñar a sus estudiantes. Cuando estábamos conversando con estos maestros en esos 13 departamentos, que fue una tarea titánica, como ya sabrás, por todo lo que implica entrar a una escuela sin la autorización del MINED, pero podemos entrar por las comunidades, los maestros nos decían que uno de los elementos que no les permite desarrollar procesos de aprendizaje de calidad es carecer del acompañamiento pedagógico de los técnicos municipales de educación, que eventualmente deberían de estar en las aulas multigrado dándole mayor refuerzo, mayor apoyo, porque el sistema educativo en esas aulas es mucho más complejo que el de la escuela primaria regular. Hay otros elementos asociados, como podrás ver ahí, y ya vamos a hablar al respecto. 73% de ellos dijo no tener textos para los estudiantes, pero además también hay un dato dramático que es el hecho de que estos maestros tienen un salario promedio, según ustedes muestran en el estudio, de 7900 Córdobas, y el 56% dijo que utiliza el 20% de su salario para ellos mismos comprar materiales educativos. Exactamente. Lo que nosotros logramos también detectar en función de eso es que quisimos unir un enfoque de equidad en la atención de calidad a estos niños y niñas y el interés superior, entendiendo dentro de esa parte el interés superior de la niñez que tiene que ver con darle condiciones, precisamente, cuáles son las igualdades que estos niños tienen para acceder al conocimiento científico en el contexto rural. Una de las limitaciones más fuertes en este sentido, en estas escuelas, es que los estudiantes carecen de texto. Y un 73% de los docentes nos dijo que en sus aulas de clase no hay textos escolares. Resienten una discriminación de parte del sistema porque consideran que la prioridad siempre es la educación primaria regular y la escuela multigrado va quedando abandonada. Pero, disculpame que te interrumpa, ¿cómo este 73% imparte las clases si no cuentan con los textos para enseñar a los estudiantes? Entonces viene la otra parte del asunto, ¿verdad?, que genera más inequidad. Lo que tienen que hacer los maestros es autofinanciar la compra de materiales para elaborar guías, para elaborar otro tipo de herramientas que les puedan servir dentro del aula de clases para que los estudiantes desarrollen sus propios procesos de aprendizaje. Es una necesidad muy sentida porque te cuento rápidamente que en la escuela multigrado, como son varios niños de diferentes grados, el maestro utiliza la estrategia de conducción directa e indirecta. Mientras está atendiendo a un grupo, el otro grupo está trabajando con materiales que prepara. Está dedicando a la compra de materiales hasta un 20% de su salario. Una proporción significativa de esos 287 maestros consultados. ¿Qué te quiere decir esto? Que estamos abriendo más inequidades en las condiciones de vida de los maestros y maestras, está desfavoreciendo oportunidades de desarrollo personal y de desarrollo profesional. Y estos materiales, lógicamente, que los adquieren en función de mejorar el aprendizaje de sus estudiantes. Es escandaloso. Estamos hablando de que maestros con un salario mensual de 263 dólares tienen que aportar el material que el gobierno y la institución rectora no puede ofrecer. Además de eso, hay otra realidad que es igual de dramática y triste. El hecho de que, de las condiciones en las que los estudiantes están estudiando, hay poco acceso al servicio básico de agua potable, según la investigación que ustedes encontraron. También hay carencia en la electricidad, pero sobre todo hay una total ausencia de herramientas de tecnología. Sí, efectivamente. Logramos corroborar que en el 55% de las escuelas ubicadas en esas 157 comunidades a las que logramos llegar en el proceso de consulta, tienen un servicio de agua que va de irregular a inexistente. Entonces, estamos hablando de que aunque se dice que hay esfuerzo desde el gobierno para mejorar el acceso de las comunidades al derecho humano al agua potable, todavía a la escuela y a la escuela rural en particular, esto no está siendo efectivo para atender a la niñez con calidad. A la par de eso, tenemos otro efecto, que es el acceso a tecnología de la información y la comunicación. Revisando el histórico, a partir de este año, el Ministerio de Educación inició una política TIC en educación. Está capacitando a maestros, está adquiriendo recursos para llevarlos a la escuela. Pero aquí hay un elemento que hay que ponerle atención. ¿Qué condiciones de infraestructura tecnológica básica se están instalando dentro de las escuelas rurales para que también en este sector los maestros y la niñez puedan hacer uso de esto para mejorar un aprendizaje de manera innovadora? Pero según el estudio, el 90% de las escuelas no tienen ni siquiera biblioteca. Exactamente. En el área rural te encuentras con que un buen porcentaje de estas 157 comunidades no conocen o no saben lo que es una biblioteca. Nunca han tenido un espacio de lectura, ni dentro del aula, ni en la escuela misma, que les permita desarrollar el aprendizaje de la lectoescritura con la niñez. Por otro lado, el tema del acceso a TIC tiene que ver con que no hay computadoras, no hay recursos tecnológicos y tampoco existe la conexión disponible para poder acceder a este tipo de conocimiento asistido por equipos tecnológicos. Cuando estaban entrevistando a estos 287 maestros, ¿qué les decían ellos? Es decir, enseñar, dar clases en estas condiciones en las que ellos mismos tienen que pagar por útiles escolares es duro. Es decir, ¿cuál es su sentimiento como maestro frente a una situación tan compleja? En principio que hay brechas de inequidad misma, hay brechas sociales referidas a este tipo de situación porque se sienten discriminados. Sienten que el sistema educativo los discrimina por ser de una modalidad que tradicional e históricamente ha sido discriminada en la educación de Nicaragua. Te doy un dato. El currículo de la educación básica en Nicaragua, el que se aplica en la escuela primaria, es el mismo que se aplica en la escuela multigrado. Y si es sencillo deducir que aprender en el área urbana no es lo mismo que aprender en el área rural. Entonces, el otro elemento que está obligando a los maestros a situaciones que no satisfacen en su condición docente educativa es que también están invirtiendo una cantidad de hasta 5 horas diarias en planificación didáctica. Y esto también es debido a la falta de recursos, a la provisión de materiales que el Ministerio de Educación debería de aportarle y a un currículo que sea diseñado específicamente para atender una modalidad de escuela que merece un trato integrador del conocimiento. ¿Vos dirías, a forma de conclusión, después de hacer este gran trabajo de investigación, de que el gobierno, de las autoridades de educación, no le están dando a este tipo de educación la importancia que se merece? Porque los datos que ustedes muestran es que el 33% de la matrícula está en multigrado. Es decir, estamos hablando de 288 mil, 289 mil niños. Exactamente. Lo que nosotros hemos concluido con este estudio es que el sistema educativo nacional es ineficaz en relación a las necesidades de aprendizaje que tienen los niños y las niñas en las escuelas rurales de este país. Podemos marcar una tendencia significativa con esta muestra que tomamos de 287 docentes porque todos ellos reciben las mismas orientaciones metodológicas del Ministerio de Educación. Todas esas escuelas son escuelas públicas, es decir, están identificadas como escuelas en las que el Ministerio de Educación tiene una responsabilidad mayor frente a escuelas privadas. Y en ese sentido, el interés por dar una atención de calidad al personal docente, a los estudiantes y a la misma familia, debería ser considerado una prioridad para el Ministerio de Educación. Pero interesante lo que decías del tema de la inequidad. Ya de por sí, Nicaragua es un país desigual entre ricos y pobres, entre ciudad y rural, pero también esto se refleja en educación. Exactamente. Y en el último estudio de UNESCO sobre la evaluación de la calidad en 15 países de América Latina, que se desarrolló en 2013 y los resultados se presentaron en 2015, la situación de inequidad en el aprendizaje de las matemáticas, por ejemplo, en niñas de zonas rurales, es mucho más impactante que la situación de inequidad de niñas aprendiendo matemáticas en la escuela urbana. Esto te da un elemento de análisis en el que se dice o se plantea que aunque se esté invirtiendo en la formación de maestros, en la atención al mejoramiento de la infraestructura, todavía eso es insuficiente. Y esa es otra conclusión a la que llegamos en este estudio. En el informe de liquidación presupuestaria del año 2016 hemos encontrado un dato interesante. De un total de 226 obras que se iban a destinar a escuelas primarias, solamente 68 es para escuelas rurales. Eso te puede decir también una situación de inequidad. El gasto del MINEC en educación multirado, según el estudio, es de apenas 16 millones de dólares, es decir, 486 millones de cordobas. Es bastante bajo. Sí, es bastante bajo. Sin embargo, es un tanto significativo en relación a la de años anteriores. Aunque no existen fuentes fidedignas por todo lo que ha implicado el bajo acceso a información pública, que te diga cuáles son los indicadores de inversión de capital del Ministerio de Educación, lo que sí logramos ver es que esto está en correspondencia a un plan de inversiones públicas que ha dado una mirada estratégica al mejoramiento de ambientes escolares. Pero hace falta. Es necesario cuadruplicar quizás esa cantidad. Y por otro lado, está el sistema de gestión del Ministerio de Educación. En el mismo informe de liquidación del presupuesto del 2016, se dice que el Ministerio de Educación solamente logró ejecutar el 70% del presupuesto destinado a educación primaria y tenemos una ejecución del 30%. En un país donde nuestros niños no están aprendiendo lo que deben de aprender, en donde no están rindiendo en matemáticas, un 30% es mortal. Ya para terminar, Alex, el Banco Mundial recientemente anunció la disposición de 50 millones de dólares para invertir en educación en Nicaragua. ¿Crees que parte de ese dinero y de otro dinero que entra de forma de ayuda o de apoyo, ya sea el presupuesto o como préstamo, debería ser invertido en este tipo de educación multigrado? Sí, yo creo que el Ministerio de Educación, en ese sentido, dar una respuesta eficaz a las necesidades educativas en las comunidades debería resignificar la ruta de inversión de capital, no solamente en el mejoramiento de la infraestructura, hay que pensar también en la formación de los maestros. Este préstamo del Banco Mundial, de acuerdo a lo que se dijo de forma oficial, desde los medios oficiales y de los medios alternativos, está dedicado a mejorar las condiciones de infraestructura tecnológica en escuelas, por la política TIC que se está impulsando, y por otro lado, también a la formación de maestros y maestras, con énfasis en maestros empíricos de zonas rurales. Habría que esperar si realmente esa inversión va a implicar en el transcurso del tiempo, a un mediano o largo plazo, si esto hizo un impacto en el mejoramiento de la calidad y en la disminución de la inequidad en la escuela multigrado. ¿Esta investigación está disponible en el sitio del IEP? ¿La persona que esté interesada puede descargarlo desde ahí? El estudio va a estar listo hasta mediados de mayo, ya en una versión más ajustada, más afinada. Esto es porque también hemos considerado integrar otros elementos que son sustantivos y que creemos que puede aportar a una propuesta más amplia. Y esta propuesta se trata de adecuar el currículo para una escuela, para un modelo de escuela multigrado que no existe en Nicaragua y que se desprenda de una política nacional de educación rural. Muchas gracias, Alex Bonilla, por estar con nosotros en el programa. Gracias.